La información del exterior, nos ocupamos de la situación en Libia, donde hoy las tropas leales a Muammar Gaddafi cercaron a los rebeldes en dos ciudades claves. Mientras los combates se suceden en varias zonas petroleras de Libia, el líder Muammar el-Kaddafi rechazó el ultimátum de los sediciosos para que en un plazo de 72 horas detenga la contraofensiva y abandone el país a cambio de no ser juzgado por presuntos crímenes de guerra. En declaraciones a la televisión estatal, Gaddafi denunció nuevamente que la rebelión en marcha es un complot para colonizar Libia con apoyo de combatientes extranjeros, procedentes, dijo, de Afganistán, Egipto y Argelia. En otra entrevista concedida al canal de televisión francés France 24, Gaddafi denotó el papel injerencista de países como Italia y Francia, a los que consideró aliados y desmintió las informaciones que sostienen que su ejército bombardea poblaciones civiles. En tanto, Estados Unidos presiona para que la ONU legitime una eventual restricción del espacio aéreo en este país con el pretexto de la asistencia humanitaria, una idea que toma fuerza luego del respaldo de la Liga Árabe y la organización de la Conferencia Islámica. Gracias. Gracias.